Bueno, muy buenas tardes, lo hemos convocado junto con el Ministro de Vivienda y el Presidente de la Cámara de Chile de Construcción para informar sobre un proyecto con un beneficio tributario para la adquisición de viviendas nuevas que vamos a ingresar al Congreso hoy día o mañana más tardar. Este es un beneficio que está fundamentalmente orientado a la clase media, mediante el cual se va a entregar un subsidio para personas que adquieran una vivienda en la forma de un crédito tributario reembolsable, es decir, una rebaja del impuesto global complementario con derecho a devolución, es decir, si hay un contribuyente que ya tenía devolución o le tocaba pagar muy poco y recibe este beneficio, va a obtenerlo como devolución de hasta 16 UTM, equivalente a un millón de pesos, por la adquisición de viviendas nuevas en el periodo comprendido entre el mes siguiente a la publicación de la ley y el último día de junio del 2024. Este es un beneficio que se va a entregar por 5 años, por lo que el monto total de rebaja tributaria o subsidio va a ascender a 5 millones de pesos. Este beneficio es compatible con todos los subsidios para la adquisición de viviendas. Por ejemplo, una persona que excede una vivienda sujeta al DS-19 va a recibir un subsidio de 400 UEF, me refiero el subsidio para la adquisición de la vivienda por 14 millones de pesos para cofinanciar el pie y además va a contar con este beneficio que estamos anunciando hoy día y que va que le permitirá acceder a 5 millones de pesos más de cofinanciamiento de los dividendos del crédito hipotecario. También es compatible con el beneficio tributario de rebaja del gasto en intereses de la base imponible del impuesto global complementario. Para acceder a este beneficio las personas deben cumplir dos requisitos. Primero, que la vivienda adquirida se encuentre construida y con recepción final a la fecha de entrada en vigencia de la ley. También van a poder acceder a este beneficio viviendas que a la fecha de entrada en vigencia de la ley no cuenten con recepción final, siempre que respecto de ella exista un contrato, una promesa compraventa posterior a octubre del 2023. Y el segundo requisito es que la compraventa se haya realizado a partir de la entrada en vigencia de la ley y la vivienda adquirida se encuentra inscrita a nombre de la persona en el conservador de bienes raíces antes del primero de julio de 2024. Este beneficio va a tener un costo fiscal estimado de 32 mil millones al año entre el 2025 y el 2029. En el 2024 el beneficio va a ser de menor monto, dado la forma en la cual se va accediendo a él, que sería equivalente a 5 mil millones de pesos, que corresponde a personas que hayan alcanzado a usar el beneficio tributario durante noviembre y diciembre del 2023. Este cálculo no considera los ingresos fiscales derivados del aumento de la venta de viviendas nuevas, que podría desencadenar la implementación de este beneficio, los que podrían compensar parcial o incluso totalmente el costo fiscal directo. Creo que es importante destacar que junto con apoyar a sectores de la clase media la adquisición de una vivienda nueva, esto lo que también busca es hacerse cargo del stock de viviendas construidas, que hoy en día seguramente lo va a explicar el presidente de la Cámara, asiente a más de 50 mil viviendas y que de alguna manera está siendo también un obstáculo, una limitación para la iniciación de nuevas inversiones en viviendas habitacionales. Así que también esto lo que busca, por cierto, es dinamizar al sector de la construcción. Además, busca dinamizarlo en un momento que es importante, un momento en el cual la economía ya ha ido completando el ajuste que tenía que experimentar, que comienza a reactivarse, pero donde el sector de la construcción ha estado, como ha estado golpeado por varios factores simultáneos, acceso al crédito, costo, acceso a financiamiento, costo de materiales y otros factores, es un sector que está incorporándose a este proceso pero con mayor rezago y por lo tanto a través de este incentivo lo que buscamos es acelerar esa puesta al día, esa recuperación del sector de la construcción. Tenemos un par de ejemplos que poder dar para la operación de este beneficio, por ejemplo, una persona con un ingreso de 800 mil pesos que pudiera acceder a un departamento de tres dormitorios y un baño acogido al DS1 tramo 1, que vale 1.400 UEF, accediendo a un subsidio al Estado de 900 UEF, esta persona obtendría un crédito hipotecario para financiar las restantes 500 UEF con un dividendo de 50 mil pesos por 20 años y esta política le permitiría cofinanciar cuatro dividendos al año por los primeros cinco años obteniendo una devolución de impuestos de un millón de pesos cada año. Un segundo ejemplo sería el de una pareja que complementa ingresos para adquirir una vivienda de un dormitorio y un baño en Santiago con un costo de 2.400 UEF. La persona de mayores ingresos dentro del grupo familiar con un millón 900 mil pesos de renta hubiera pagado casi 600 mil pesos al año en impuestos si no hubiera adquirido la vivienda, al acceder al crédito tributario más el beneficio de la deducción de pago de interés, obtiene en cambio, en lugar de pagar los 600 mil pesos de impuesto al año, una devolución de impuestos de 700 mil pesos por cinco años. Esos son dos de los ejemplos que podemos dar y a continuación dejo con la palabra al presidente de la Cámara de Chile en la construcción y a continuación el ministro. Muchas gracias, ministro. Bueno, como gremio nosotros estamos muy agradecidos de que el ministro nos haya recibido. Hace un tiempo atrás nos juntamos, analizamos varias opciones de medidas para reactivar el área de la construcción y esta es una de las que está saliendo. Creemos sumamente importante y estamos muy agradecidos porque creemos que va en la línea correcta. También quiero destacar el trabajo que hemos tenido con el Ministerio de Vivienda en conjunto, el Ministerio de Vivienda y el Ministro de Hacienda se han puesto mano a la obra justamente para poder sacar adelante todos estos proyectos que son muy sensibles para la ciudadanía, sobre todo para la clase media, que hoy día el fondo necesita una vivienda y está básicamente obteniendo este beneficio que está mencionando el ministro. Por lo tanto, creemos que va en la línea correcta del trabajo que se está haciendo a nivel público-privado y evidentemente hoy día tenemos, como muy bien dijo el ministro, tenemos un stock solamente en Santiago de aproximadamente sobre 50.000 viviendas y otros 50.000 viviendas en regiones. Por lo tanto, esto es un incentivo para poder hacer las ventas, mejorar la calidad de vida de las personas que van a comprar estas viviendas y obviamente esto va a traer, como consigo también, echar a andar la máquina, nuevamente echar a andar los proyectos nuevos para ir reponiendo ese stock que se está vendiendo. Por lo tanto, creemos que es una acción virtuosa que se está generando como país para justamente poder ir echando nuevamente, como dije, a andar la máquina de la economía de nuestro país. Así que, inmensamente agradecido. Muchas gracias, ministro, porque realmente el trabajo que hemos tenido en el último tiempo ha sido muy bueno y creemos que vamos en la senda correcta para poder, como se llama, seguir en esta alianza público-privada que es tan necesaria para nuestro país. Gracias. Bueno, nosotros valoramos mucho el hecho de que los sectores medios puedan acceder a la vivienda, facilitar las condiciones para que los sectores medios accedan a la vivienda, porque hoy día hay un stock, porque hay familias que no pueden acceder al crédito porque requieren un ingreso muy alto o las tasas de interés están muy altas y, en definitiva, no pueden comprar la vivienda que requieren. Nosotros creemos que esto ayuda, ayuda de manera significativa a que lo puedan hacer. Con esto lo que ocurre es que la industria de la construcción se mueve. Hay más inversión, hay más proyectos, hay más aporte a la reactivación, además de aportar a las familias que no tienen vivienda y eso es algo muy, muy, muy valorable. Aquí ha dicho que hay 100.000 viviendas que hoy día no se pueden vender, que los tienen las empresas que están como stock y no se pueden vender con la fluidez que se requiere. En el caso de las viviendas que produce el Ministerio de la Vivienda es un porcentaje bastante bajo porque son las viviendas hasta 2.800 UF con un programa para sectores medios y un programa de vivienda para trabajadores también para sectores medios, pero son de un valor inferior a los que normalmente venden al sector privado. Estamos en un programa de emergencia habitacional. Aprovecho de decirles que en el informe de septiembre ya llegamos a 79.439 viviendas terminadas. Además, esto representa el 30,6% de la meta que tenemos para los cuatro años. Tenemos también 129.000 viviendas en ejecución paralelamente a lo que ya se terminó y tenemos 67.000 en condiciones de entrar en cualquier momento a proceso de producción. Esto nos satisface mucho ir avanzando. Esto es difícil porque hay distintos tipos de obstáculos. Voy a repetir que aquí es clave el comportamiento del sector financiero, particularmente de los bancos, porque es necesario que aporten más a la producción. A las propias empresas constructoras hay varias empresas que no pueden iniciar la producción. Por lo menos son 100 proyectos de un proyecto de vivienda para sectores medios porque no tienen financiamiento bancario suficiente. Queremos insistir en que es muy importante que eso sea un complemento a todas las medidas que se toman con este estímulo del millón por todo este periodo de tiempo que se está planteando. Estamos muy satisfechos de que se tome esta medida. Gracias por ver el video.